Sí, así mismo, ocho sindicatos de guardia cárceles y así mismo dos del registro civil estarían de huelga a partir de este jueves. A continuación tenemos la entrevista con una de las partes que nos comenta más al respecto. El petitorio de la huelga son claras. No se ha hablado en los términos del petitorio de la huelga. Más bien nos trajeron una propuesta que para este sistema resulta ser una burla. ¿Y por qué digo una burla? Porque nosotros hablamos de un reajuste escalonado en dos ejercicios fiscales del 30%. Estamos hablando de una matriz salarial de la cual fuimos discriminados en el 2015 y beneficiados todos los administrativos que hoy día gozan de buenos salarios en el Ministerio de Justicia y en otros ministerios beneficiados con la matriz. Hacienda no ha discutido con nosotros seriamente este petitorio de reajuste. Más bien nos dijo un no rotundo por la crisis económica, por la recesión que está sufriendo el país. Nosotros, el sistema penitenciario, ha sufrido la misma inflación que cualquier mortal y no hemos tenido ese reajuste justo y necesario para nuestras bases. Igualmente vemos lo que nos comenta la funcionaria del registro civil con respecto al tema de la huelga. La situación actual para nosotros es insostenible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los funcionarios oficiales del registro percibimos un salario de 2.100.000. Con ese salario, aunque ustedes no lo crean, el oficial de registro tiene que pagar el alquiler de sus oficinas y también comprar los valores que son los sellados que son expedidos en las diferentes oficinas. Puesto que la ley dice que ambas cosas deben ser prohibidas por el Estado, cosa que nunca se cumplió. Es hora de que las autoridades se den cuenta cuál es la importancia del trabajo que realiza el oficial de registro y los funcionarios también del administrativo del registro civil. Y nunca hemos tenido nosotros una recategorización y mucho menos nunca nos han dado la importancia dentro de la institución con respecto al trabajo tan importante que nosotros realizamos. Los trabajadores en este caso dicen que mientras el gobierno no se ponga de acuerdo con los mismos petitorios que presentaron al principio, ellos no pueden realmente dialogar y no se puede dejar de lado una medida de fuerza en este caso.